Eventos deportivos como por ejemplo la zumba, vamos a conocer también un poquito más de una disciplina deportiva muy particular en la región de los lagos y también conocer de otros deportes que siempre vale la pena conocer un poquito más de este tipo de actividades. Junto a los invitados le tomamos el pulso al deporte en la región de los lagos aquí en el pulso deportivo en Vértice TV. En breve, invitados, información deportiva. Siempre aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo $13,993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en BTR.com. Con BTR móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. Consulten. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras. Tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos. Tienes todos los diseños que necesitas. Tienes el silabario atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería con ventas al por mayor y en detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales. Contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Calle Varas y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas, aquí en mi librería. De inmediato vamos a saludar a nuestra primera invitada, Meli Espinosa, instructora de Zumba en la ciudad de Puerto Montt. Meli, muchas gracias por estar aquí en el Pulso Deportivo en Vertice TV. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Alex. Muy bien. Bueno, lo primero es lo primero. Hay un masterclass, un evento internacional, este día viernes en el Liceo de Hombres. En el Liceo de Hombres, bien digo, cuéntanos detalles, Meli. Bueno, este viernes quiero dejar a todos cordialmente invitados a una masterclass internacional de un instructor que viene de República Dominicana. Ya esto va a ser realizado en el gimnasio del Liceo de Hombres, en Guillermo Gallardo, a las 19 horas. La preventa cuesta 5.000 pesos y la entrada en puerta cuesta 7.000 pesos. Las preventas ya se están agotando, quedan súper pocas preventas y también acotar que los niños tienen una entrada enumerada y la entrada cuesta solamente 1.000 pesos. ¿Y cuántas entradas se pusieron a disposición? 200 entradas y hasta el momento hay aproximadamente 170 vendidas. Así que esperamos que de aquí al viernes se van a vender todas. De hecho, yo creo que de aquí a mañana ya está todo vendido. Así que para que esté atenta la gente y compre. ¿Y si hay un interesado hasta ahora viendo el pulso deportivo, de qué manera se puede contactar con ustedes? Bueno, a través de mi Facebook puede ser enviándome un mensaje a Meli Espinosa, instructora Zumba. Y si no, a mi WhatsApp que es más 569-9479-4771. ¿Twitter, Instagram tiene también? Instagram también, melibonderinsel con V, y vuelvo a repetir mi número, más 569-9479-4771. Por un lado está el tema del Master Class, este evento internacional, este interés que ha generado precisamente esta actividad. Y por el otro, la labor que tú cumples de un tiempo a esta parte, que tiene que ver con Zumba, con actividad física en sectores poblacionales, patrocinado por el municipio. Y a la vez, en una academia de baile en la ciudad de Puerto Montt, muy reconocida por lo demás, Meli, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy día, en realidad más por los estudios, porque estoy terminando la carrera de enfermería, no tengo más horario disponible, digamos, para hacer clases, pero con las clases que estoy, estoy feliz. Hoy día estoy haciendo clases en Alerce, en el gimnasio municipal histórico, los martes y los jueves a las 8 horas, y es totalmente gratis para toda la comunidad. Así que para que vayan, porque es totalmente gratis, a pasar una hora totalmente divertida y con mucha energía, donde no se les va a cobrar nada, aparte de que sea energía, y tienen que llevar su hidratación. Y por otro lado, también hago clases en la Academia Rodrigo Díaz, que es una academia destacada a nivel nacional, por nuestro gran CES, que es Rodrigo Díaz, él es el que nos certifica a todos los instructores. Y ahí en la Academia de Rodrigo Díaz hago el taller de Dance Kids, que es a niños desde los 4 años hasta los 12 años aproximadamente, donde bailamos distintos estilos de música y distintos estilos urbanos. Así que también ahí los dejo cordialmente invitados a todos los papitos y niños que están escuchando, que vayan a la Academia Rodrigo Díaz para la primera clase gratis de parte de la profesora Meli Espinosa. Ahí la primera clase gratis, todos los sábados a las 11 de la mañana. Ya lo saben los papitos, entonces levantarse temprano y llevar al hijo, porque están cordialmente invitados por la profesora Meli Espinosa. Estamos viendo imágenes de tu canal de YouTube. ¿Cómo nace esta idea de generar en cierto punto un pequeño impacto, con la idea quizás de promocionar tus videos, lo que estás haciendo, y de esa manera también crear conciencia de lo que es la zumba, instruir un poco, enseñarle a la gente a que aprenda a bailar? ¿Por dónde nace esta idea de hacerlo un poquito más masivo a través de las redes sociales? Bueno, la verdad de las cosas es que al principio comencé a grabar con un canal, y por esto mismo mi productor, el gran Tito Molina, que le mando un afectuoso saludo, un grande, me dio la idea de que lo podía al mismo tiempo subir a YouTube. Así que claro, lo subí a YouTube y dije, esa misma vez que estaba grabando para el canal 6, ¿qué le dije? Voy a grabar para toda la gente que no tenga la oportunidad de ir a una clase de zumba, porque tienen que hacer actividades en su casa, porque tienen que hacer el aseo, porque no tienen tiempo, o porque quizás no tienen los medios de transporte, ni tampoco los medios económicos para estar en una academia o en algún gimnasio. ¿Y en este canal de YouTube vas explicando paso por paso cómo se deben hacer en este caso las coreografías? Claro, lo que pasa es que la zumba tiene señales éticas, de las cuales tú te vas acostumbrando, tú vas mostrando con los dedos, con las manos, vas indicando cuál es el paso que sigue. Entonces por eso zumba es tan fácil y es una actividad que puede ser transversal para todo el ciclo vital, porque tú a medida que vas señalando, ya sabes cuál es el paso que sigue inmediato. O sea, un buen instructor siempre, aunque tenga un alumno nuevo, te va a poder seguir una clase desde que empieza hasta que termina, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Meli Espinosa Piñeira. Muy bien, así te encuentran. Sí, si colocan Meli Espinosa igual me van a encontrar al tiro porque ya hay hartos videos. Y ahí se encuentran con varios videos ya, ¿no? Sí, hay aproximadamente unos 30 videos de Zumba Fitness. Ya el canal, yo nunca pensé que iba a tener tanta publicidad ni tanta promoción. Tiene 28.700 suscriptores ya y videos con más de 2 millones de reproducciones, así que estoy tremendamente orgullosa. Muy bien, te pueden seguir en Instagram, en Facebook y también a través del canal de YouTube. O sea, por distintas plataformas. Exactamente. Muy bien. ¿Estás haciendo también actividad abierta a la comunidad, tengo entendido, en Alerce y en otros sectores? Exactamente, en Alerce los martes y los jueves a las 20 horas gratis, Gimnasio Municipal de Alerce Histórico. Bueno, de repente en Facebook yo estoy publicando para que me agreguen como Meli Espinosa Instructora Zumba, Meli Espinosa Instructora Zumba 2. Yo estoy colocando ahí de repente actividades municipales que son gratuitas donde van diferentes instructores. A veces tenemos actividades gratuitas que duran 2 horas y hay aproximadamente 6 instructores, así. Así que para que estén ahí constantemente visualizando a través de las redes sociales mías, Meli Espinosa Instructora Zumba, en Instagram Meli Bonderince y en canal de YouTube Meli Espinosa Piñeiro. Estudiaste enfermería, ¿no? Y oriunda de la isla grande de Chiloé, específicamente, ¿qué ciudad? De Castro. De Castro. Así es. Y esto de la Zumba es una pasión, evidentemente. Es una pasión. Bueno, yo desde chica, desde los 3 años que he comenzado a bailar, estaba en un conjunto folclórico, mi abuelo es director. Y gracias a él, bueno y gracias al folclor, tengo como el ritmo en la sangre, se podría decir. Entonces, para mí la música suena y hay veces que te llega tanto la música que se te llegan a poner los pelos de punta. Eso me pasa con la música. Así que he estado ligada toda mi vida y me encanta, es mi pasión, amo bailar. Muy bien, vamos por parte. Masterclass este día viernes, ¿no? ¿A qué hora? Masterclass a las 19 horas, o sea, a las 7, va a durar aproximadamente 2 horas. De las 7 a las 9 aproximadamente. Las preventas cuestan 5.000 pesos. Ese día del evento 7.000, pero trate de comprarla antes porque ya quedan, de verdad, aproximadamente unas 30. Ya hay 170 entradas vendidas. Como les dije, al más 569-9479-4771. Es un evento que no se lo pueden perder porque siempre todos los instructores y todos los shows llegan hasta Santiago. Nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo hasta Puerto Montt. Tiene un tremendo costo para nosotras, un tremendo costo, pero lo hacemos por las ganas de seguir aprendiendo y para que la gente pueda tener acceso a esto que está en Santiago. Y quizás le va a costar 100.000 pesos entre la estadía, entre la alimentación, entre todo le va a salir más de 100.000 pesos. Y aquí solamente por 5.000 pesos va a tener un show de nivel y de dos horas. Muy bien. Y la academia, el día sábado por la mañana, una clase gratis al menos, ¿no? Exactamente. La primera clase gratis vaya con su hijo a probar desde el sábado 7 de octubre porque este sábado va a estar cerrado. Así que desde el sábado 7 de octubre vaya a su primera clase gratis desde los 4 hasta los 12 años. No se lo pierda. Lleve papito, mamita, lleve a su hijito si le gusta bailar o si ve que tiene talento. Allá vaya a probar. Yo no voy a estar clasificando su hijo baila bien o su hijo baila mal. A mí lo que me interesa es que ellos se diviertan y lo pasen bien dentro de la clase. Muy bien. Quiero agradecerte la visita, la disposición, la gentileza, que les vaya muy bien con este Marte del Class. Y a continuar con la academia y esta actividad de Zumba, los distintos días que se realizan en Alerce. Muchas gracias, Melia. Muchas gracias, Alex, por la invitación y a Verti CTV también por invitarme. Muy bien. Hacemos pausa y ya continuamos conociendo otros deportes, yo diría, no tradicionales en la capital de la décima región de Los Lagos. Pero se dice que pasadas las fiestas, en este caso las fiestas patrias, como que todos de una u otra forma tenemos sentimientos de culpa por haber comido empanadita, anticucho, en fin. Por lo tanto se hace bastante deporte por estos días en los distintos gimnasios de la capital regional y de eso vamos a hablar en breves instantes aquí en El Pulso Deportivo. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con venta al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Calle Vara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. ¡Consulten! Te puedes quedar sin Polona, pero no te puedes quedar sin Gigas. Con los nuevos planes de PTR Móvil, tienes más Gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 Gigas y 300 Minutos por solo $13,993 pesos mensuales. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, pórtate en PTR.com. Con PTR Móvil, vívelo en Gigas. PTR, vívelo hoy. Felipe del Campo es nuestro próximo invitado, profesor y gerente del gimnasio BioCentre en la ciudad de Portomón. Felipe, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. De inmediato nos vamos a meter en una... ¿Podríamos hablar de disciplina, de ejercicio, el CrossFit? ¿De qué se trata a grandes rasgos, Felipe? Bueno, el CrossFit es un sistema de entrenamiento que está pegando muy fuerte en todo lo que es el área del fitness. Viene a romper un paradigma de muchos años que el concepto o los sistemas de entrenamiento que se basan en hartos volúmenes de entrenamiento. Ahora se basa más en volúmenes cortos, pero de gran intensidad o de intensidad relativa a la persona. Y eso está quebrando todos los paradigmas hace alrededor de unos 7, 8 años, que se está implementando mucho en Estados Unidos, en Europa y ahora en Chile también, hace 6, 7 años también que está pegando muy fuerte. En realidad la gente lo ha adaptado muy bien y en realidad hemos tenido un feedback de los mismos alumnos importantísimo y eso ha quebrado en realidad todos nuestros sistemas normales o transversales de entrenamiento que teníamos en los gimnasios tradicionales. ¿Y tú en lo personal, gerenciando la empresa y participando directamente también de la actividad física? Sí, bueno, yo en realidad hago de todo. En realidad yo soy parte del dueño del gimnasio, trabajo también todo lo que es administrativo, pero estoy muy enfocado en lo que es el coaching del CrossFit especialmente. Cuando empezamos con esto en el 2013 fuimos a certificarnos para ser profesores o ser coach en el nivel 1 de CrossFit y eso nos permite a nosotros darle las herramientas seguras, efectivas y capaces para que nuestros alumnos se desenvuelvan de la mejor manera posible en nuestras clases. Ya hay competencia de esto y hay algunos exponentes que les ha ido bastante bien, ¿no? Sí, bueno, eso es lo también entretenido del CrossFit porque tiene unas ramas, que una área no solamente de la salud, de la actividad física, sino que el tema de la competición. Se organizan competencias internacionales, competencias nacionales, periódicamente durante el año y bueno, tenemos un grupo de competidores que se entrenan para eso y van en las distintas etapas de las competencias a participar y hemos tenido muy buenos resultados como con Andrés Guajardo ahora últimamente en la Batalla de los Andes que es un torneo internacional que se hizo los primeros días de septiembre y bueno, en realidad es fruto de la constancia y el trabajo de ellos más que nada, de esfuerzo todos los días y bueno, estamos muy felices de que tenemos buenos exponentes acá en el sur del país también. Eso por un lado, Felipe. Lo otro, dejábamos anticipado que después de las fiestas Pacha es como que definitivamente los gimnasios se ven más concurridos. ¿Es así o es un mito? Sí, bueno, es así. En realidad el día más colapsado de los gimnasios nacionalmente acá en Chile es el primer día hábil después del 18, porque todo viene, claro, con la desesperación de bajar los alfajores, los anticuchos y todas las bebidas que consumen todos estos días de festivos pero en realidad tenemos un grupo amplio de alumnos que se mantienen entrenando todo el año y eso se repite durante todo el año o todos los días en realidad pero hay un grupito que en realidad es muy poco constante y eso lo vemos sí o sí ese primer día hábil después del 18. Pero igual es parte del folclor ya del 18 que de vuelta al 18 todo el gimnasio va a bajar lo consumido. Vía sana, deporte, pero a la vez hay que cuidarse muchísimo con las comidas. ¿No comer menos un deportista debe quizás mantener o debe comer prácticamente lo mismo pero de manera sana? ¿Cuál es la recomendación ahí? Bueno, los deportistas en realidad por su alto gasto calórico en su actividad tiene que comer más que lo normal y cuando hablamos más de lo normal es aumentar los macronutrientes para el deporte específico que ellos hacen y siempre, claro, privilegiando la comida sana y ya los régimen alimenticio basado individualmente a la persona o al deportista lo ve el nutriólogo, la nutrióloga o el nutricionista deportivo en este caso. Nosotros en realidad nos enfocamos en darle las pautas de entrenamiento según sus objetivos que él quiere lograr y para lo otro lo dedicamos al profesional encargado en realidad. Hoy día en el gimnasio BioCenter hay un profesor, una persona que se vinculó con Portomón, con Osorno durante un buen tiempo, que además fue campeón, llevó a Portomón a la primera división en su entonces y que tengo entendido así que muy vigente como Alejandro Nariz por el soldado, ¿no? Sí, bueno, Alejandro está trabajando ya hace cinco años con nosotros de profesor de planta del gimnasio, bueno, en realidad con toda su experiencia deportiva pasada nos aporta mucho en lo que es entrenamiento, en lo que es dedicación y estamos muy contentos con él y en realidad él ha sido un gran aporte a lo que es el staff del gimnasio y aportando de lo suyo en realidad y bueno, en realidad tenemos un grupo súper consolidado de deportistas y también de especialistas en cada área que nos hace ser un grupo en realidad de profesionales que podemos brindar mucho a las personas que necesitan servicio en el gimnasio. Gimnasio BioCenter donde además realiza paralelo al entrenamiento durante la semana y los partidos oficiales el mundialista Sebastián Abrego, ¿no? Ah, sí, claro, bueno, Sebastián está entrenando también desde que llegó a Portomón con nosotros lo entreno específicamente a Alejandro, en realidad ellos son afines en lo que hacen y bueno, también lo hemos conocido como persona una muy buena persona, muy accesible con todos los alumnos que se quieren sacar fotos con él y también vemos su trabajo diario, o sea, es un gran profesional aparte de los partidos y los entrenamientos, él está todos los días en el gimnasio en realidad nos ha sorprendido de la dedicación y la constancia del profesionalismo que ha tenido Sebastián en realidad en el tiempo que ha estado entrenando con nosotros y en realidad es valorable eso, por el tiempo que lleva también su trayectoria deportiva. O sea, desde el punto de vista mediático también ha sido interesante ahí la presencia de Sebastián. Claro, es un polo atractivo para los alumnos que van al gimnasio y lo ven y más que nada los que siguen el fútbol, les sacan fotos con él y él también, como decía, es muy accesible con ellos y en realidad se ha logrado una buena interacción con los demás alumnos del gimnasio y en realidad estamos muy contentos como es él, viéndolo como profesional y también como persona. Felipe, rápidamente, ¿el gimnasio dónde está ubicado? Estamos ubicados en el sector alto de Puerto Montt, en Valle de Vulcanes, bueno, en la avenida precisamente del cuarto de terraza, en el strip center de Valle de Vulcanes y bueno, en realidad tenemos todos los servicios de los gimnasios tradicionales, tenemos clases grupales, sala de máquinas, sala de pesos libres, tenemos el boxeo, especialmente de cróset que tiene 200 metros cuadrados de superficie con la mejor infraestructura que hemos tratado de darle para que los alumnos tengan el mejor servicio posible, tenemos clases de spinning desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes y los sábados abrimos en bloque de la mañana de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y también con alrededor de 60 clases grupales a la semana, o sea, tenemos un buen pool de actividades para que la gente no sea monótono o sea actividad en el gimnasio. Y en un lugar específico de Puerto Montt donde la población ha crecido bastante. Sí, en realidad, bueno, Valle de Vulcanes, Puerto Montt está creciendo mucho hacia el sector de Valle de Vulcanes y hacia atrás, mucha gente se está yendo a ir allá porque, bueno, encuentran que la calidad de vida es muy buena, está cerca de los colegios, supermercados, toda la conectividad de entrada y salida a Puerto Montt pasa por Valle de Vulcanes y en realidad estamos muy cómodos ahí y a la gente le ha gustado mucho tener un gimnasio con un buen servicio en la misma población. Muy bien, saludos para Alejandro Naif, lo felicito por lo que se está haciendo Felipe y bueno, para que la gente también se haga una idea de lo que se hace a nivel deportivo, lo que ustedes pueden ofrecer como gimnasio, de verdad, muy agradecido por la disposición y muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Felipe del Campo, él es profesor y gerente también del gimnasio Bio Center en la ciudad de Puerto Montt. Con esta invitación, con esta información, nos comenzamos a despedir dejándolos cordialmente invitados para una próxima edición del Pulso Deportivo aquí en las pantallas de Vértice TV Canal 12 de VTR. Nos reencontramos, si Dios es el cielo quiere, el próximo día viernes con más informaciones deportivas de cara a lo que vamos a vivir el fin de semana donde evidentemente destaca la participación del Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt en la Liga Nacional y lo que hace Puerto Montt frente al equipo de Santiago Morning el sábado a las 6 de la tarde en Chinquibue. Que le vaya bien. Gracias. Gracias.